Fue difícil el partido, pero al final pues no se pudieron imponer, pero de gran manera un esfuerzo muy bueno del equipo Valenti 5 Estrellas. Con mucho esfuerzo nosotros venimos desde abajo, le damos gracias a Dios por haber tenido el subcampeonato. Claro, aquí vamos por el campeonato, pero además de todo agradecerle a Dios, le agradecemos siempre a José Valenti y ahora le llevaremos pues el trofeo. No pudimos ganar el campeonato, pero aquí está el trofeo de subcampeonato, Isa Valenti, gracias. ¿Tu nombre? Gemma Lara. Muchas felicidades, Gemma. Gemma Lara del equipo Valenti 5 Estrellas, del equipo subcampeón del torneo de kitbol Los Madrigales.